Hola chicos, pues ya ha llegado la Navidad y quería hacer este vídeo que vais a tener en el canal principal y en el secundario para felicitaros a todos la Navidad para comentar un poquito lo que ha sido un repaso de los propósitos que tengo para el Año Nuevo los voy a contar por encima porque pues tengo un canal en marcha y creo que esto se hace a final de año, en Nochevieja los propósitos de Año Nuevo, comentarlos y demás pero este vídeo es para felicitaros la Navidad a todo el mundo no va a ser un vídeo muy largo, ¿vale? porque tenéis que estar con vuestras familias y todo eso pero sí que voy a deciros una cosa y es que este año vamos a arrancar el año seguro con dos proyectos muy fuertes que es el del canal principal con Dragon Ball para reflotarlo porque ya tenemos pues mi casa y el estudio montado así que vamos a volver a darle caña a partir del 1 de enero de 2023 con lo cual vamos a hacer bastantes cositas y luego tenemos lo que es el canal secundario oficial que el canal secundario oficial me ilusiona todavía más porque es una forma que tengo de poder enseñaros nuevos videojuegos o antiguos, retro y nuevos sin tener que estar pensando en Dragon Ball es decir, tenéis ahí un canal donde por ejemplo me podéis ver ahora y ayudar jugando al The Witcher 3 por ejemplo, ¿vale? aquí vais a tener mucho contenido de Dragon Ball Doca, Legends, Xenoverse y demás que tengo que poner a subirlo porque tampoco es que tenga mucho tiempo para subir todo el contenido pero aquí vais a tener pues vuestras cositas de Dragon Ball y en el secundario, que estaréis viendo este vídeo en los dos canales, ¿vale? en el secundario, que también puede ser este mismo vais a tener pues todo tipo de videojuegos y vídeos bastante interesantes, ¿no? así que os voy a dejar con la intriga ahí porque el día 31 os subiré realmente los propósitos de Año Nuevo y ahora solo quería haceros este vídeo para desearos una muy feliz Navidad y dar las gracias a todos los que me apoyáis en el canal porque es importante para mí y una feliz noche buena y que Papá Noel os traiga muchos regalos, ¿vale? en el canal secundario, este mismo porque como se está subiendo este vídeo en dos a la vez pues es este, pero no vais a tener un vídeo sobre los regalitos que me he comprado yo para estas Navidades, ¿vale? cortito, pero me he comprado algunas cositas y quiero compartirlo con vosotros muchas gracias de verdad por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chicos chao